La medalla Belisario Domínguez En México hay miles de mujeres y hombres que han dado lo mejor de su vida, de su talento, de su formación académica, que han hecho mucho bien a la humanidad Yo te invito a que revises el Senado en línea, ahí están los criterios, los tiempos de esta convocatoria Gracias por ver el video